Isabel II se reunió con 13 presidentes de Estados Unidos desde Harry Truman en 1951. La decepción fue Lyndon B. Johnson. El verano pasado fue anfitriona del presidente Biden y su esposa Jill Biden en una sesión de té. En teoría era la jefa de Estado del Reino Unido, aunque sus funciones eran más bien diplomáticas y simbólicas. Pedro Rojas nos habla de cómo Isabel II desempeñó esas funciones. La influencia que tuvo la reina Isabel II en la política inglesa y estadounidense trasciende múltiples generaciones. Se reunió en persona con 13 de los últimos 14 presidentes estadounidenses y trabajó con los últimos 15 primeros ministros del Reino Unido. Desde Liz Truss, la actual primera ministra, hasta Winston Churchill. Hace solo días se reunió con Liz Truss, quien asumió el cargo esta semana, y fue ella la primera figura oficial en anunciar el fallecimiento. La reina Isabel II fue la roca que fundó la construcción moderna de la Gran Bretaña. Nuestro país creció y floreció bajo su reino, expresó. En la Casa Blanca se hizo la bandera a media asta y el presidente Biden dijo en un comunicado. La reina Isabel II era una estadista de incomparable dignidad y constancia que profundizó la sólida alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos. Ayudó a ser especial nuestra relación. La última vez que Biden se reunió con la reina Isabel II fue en junio de 2021, cuando el presidente visitó Inglaterra. Fue en su momento una figura mediadora. No hay que olvidar todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Es un referente muy, muy importante a nivel mundial. En total, la reina Isabel II visitó la Casa Blanca en seis ocasiones. La primera como princesa en 1951, cuando tuvo un encuentro con el presidente Truman. Y la última en el 2007, cuando visitó al presidente George W. Bush. El presidente Biden conoció a la reina Isabel por más de tres décadas y se reunió con ella al menos tres veces, dijo la vocera de la Casa Blanca. Biden también visitó a la Embajada de Gran Bretaña y firmó un libro de mensajes de condolencias. La reina Isabel II visitó la tumba del presidente Kennedy junto a la viuda e hijos del fallecido mandatario. Y brindó con el presidente George W. Bush durante su última visita a la Casa Blanca. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.